¡Suscríbete al canal! Esto por aquí, eso por aquí, eso por aquí, eso por aquí, eso por aquí, a ver así, así por favor, listo ya, con esto yo voy bien, me puedo ir tranquilamente sin necesidad de que alguien me tire, ¿viste? Porque si alguien te tira es sumamente feo y no es bonito que alguien te tire, vale, ya está. Estamos en una zona, se puede llamar segura, no muy segura, pero sí estamos en una zona que la podemos llamar segura. A ver, a ver, listo, estamos en medio, estamos en medio, estamos en medio, y espero que este vato no se me dé cuenta de que yo le vengo y lo coja a reventar, lo comience a reventar. Listo, le he dado un par de críticas, eso de ahí me va a favorecer un montón, y tenemos que ir detrás de él, detrás, detrás, detrás. No, compil, no. Hijo de puta. Fuera, 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 fuera. Venga, a los dos, a tomar por saco. Pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Aquí no ha pasado nada, ¿verdad? ¿Tú ves que aquí ha pasado algo? No, ¿verdad? Yo tampoco. Yo aquí veo que todo está tranquilito, todo está como debería estar, todo está en orden. ¿Cómo en orden? Pues yo vivo y el resto muerto, ¿viste? Eso es en orden. Uy, este vato se había llevado tuita las manzanas, ¿eh? Pendejo no es. Por lo menos había que llevarse. Compañero, primo, amigo, tío. Es que en serio, ¿me vas a joder? Venga, ya está. A tomar por saco. Acá hay otro, ¿verdad? Sí. Venga. Toma. Adiós. Me queda uno. Vale. Me queda uno y te acabo de ver. ¿Pero qué haces ahí, hermano? ¿Pero qué haces ahí? ¿Pero qué haces ahí? No me lo creo. Yo voy a botar el agua por aquí. Por si acaso el vato me... me tiré, caigo al agua, ¿viste? Mira. Ala, qué bonito. Qué bonito es cuando tienes agua, venga. Sí. Asómate, asómate. Asómate nomás. ¿Me estás diciendo que lo he matado de dos flechazos? Bueno, chicos. Estamos aquí en la siguiente partida. Vamos a ver qué tal nos sale. Esta partida de aquí. Y lo que pasa es que estoy viendo una cosa porque yo tengo un WhatsApp. Sí, es el verdadero WhatsApp, en efecto. Pero es de esos actualizables, ¿viste? Es una versión de WhatsApp que supuestamente tengo que actualizarla, pero a la que la quiero actualizar no me deja. Así que no tengo ni idea. Y básicamente nadie utiliza este WhatsApp de aquí. Y a mí me gusta muchísimo y no quiero desinstalarlo para instalarme el normal. Porque no me gusta, ¿viste? Me gusta este y ya está. Y si me gusta este, con este de aquí me he de quedar. Ah, como de lugar. Hermano, pero por favor. Qué farruco, ¿eh? No seas tú aquí el más crack, ¿no? ¡Hombre! ¡Hombre, amigo, primo! ¡Hombre! ¡Hijo de tu madre! Que casi me tiras. ¡Coño! ¡Coño, que casi me tiras! Listo. Ese se ha metido para abajo, ¿viste? Ya está. Ya está. Lo tapamos. Y aquí le hacemos un poquito de... De metralletita. Un poquito, un poquito. Y a ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Y ya está. La que acaba de liar el bato. La que se acaba de dar. Es que en serio no tengo nada. Es que ya no tengo ni flechas. Ya no tengo ni flechas. ¿Viste? 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 Ni flechas. Ni flechas. Ni flechas. A ver. Primero a ese. Primero a este. Primero a este, por favor. Dime, 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 dime. Dime que sí. No. Fuera. Fuera, 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 fuera. Fuera, fuera, fuera. No te puedo pegar. 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 Toma, 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 toma. Anda. A volar. Pues en un ratito gano, eh. En un ratito. En un segundo. Tres, cuatro kills y victoria, hermano. Bueno, chicos. Estamos aquí en la última partida. Vamos a ver si en esa partida de aquí nos sale todo bien y nos hacemos un triplete. ¿Viste? Un tripletito, un tripletote. Porque si no, nada. Pero por el momento parece que vamos mal. Porque no me he dado nada con que pegar ni manzanas. Uy, 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 uy. ¿Por qué te has parado? Uy, 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 uy. A ver, amigo. Tengo un pequeño problemita y es que me he quedado todo empanado. Por lo menos con la caña lo cojo. Tac, pum, bum, tac, pum, bum. ¿Vale? A ver, comemos. Y listo. Ya está, ya está, ya está. No hay problema, no hay problema, no hay problema. No hay problema. Problema. A caña, perro, hijo de tu madre. Perro, hijo de tu madre. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Dime, dime. ¿Ahora qué? Vale, ya. Te tiras. Vale, pues perfecto. Te tiras, ¿no? Así. ¿Por qué? Porque te da por tirarte. Te coges y te tiras. Dices, no te voy a dejar las cosas. Coges y te tiras. Así es la vida, ¿no? A ver, por favor. Dime. Ay, casi, 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 hermano. No, 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 no. Carlos, 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 por favor. Carlos, por favor. A ver. Tenemos dos opciones. O tú mueres tú rápido, valiverga. Ehm, vale. Este por allá. Y ahorita vamos a por este. Dicen que por aquí uno es hacker, pero es que yo no lo veo, la verdad. A ver, por favor. Ehm, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Es que no veo. Es que no lo veo. Este, este amiguito mío. Si hay que ir por un lado de estos. No, a ver, a ver. No, pues. Fuera, 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 fuera. Cabrón. A cañón, a cañón. O sea, tú, tú sí que pareces buenecillo. O por lo menos eso era lo que me contaban. Con permiso, por favor, hermano. Tengo un pequeño apurito, ¿vale? ¿Vale? Sí. ¿Te gusta mi pequeño apuro? Ya está. He salido de él. Ya, ya no tengo más apuros. A ver. Siguiente. Vámonos por aquí mismo. Por el rapiña este que me ha querido hacer la tremenda, pero de las buenas. No de estas. Yo por aquí maté a uno. Y ahora no te veo. Eh. Vale. Me llevo todo esto. Y voy a por ti. Hijo de tu madre. No. Y me caigo yo. Y me caigo yo. Pues bueno, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. La verdad. Suscríbanse al canal si no lo están. Compártelo con todos sus amigos. Y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!